...sin tener que depender de lo que haga el Cádiz en Sevilla. Por lo tanto, pues oye, no va a hacer un partido volverse loco, pero si puede marcar, va a marcar y a defender la renta. Que marque pues. Balón para Arnaiz, pone la pelota a punto del penalti, saca la defensa de la frontal para Moncayol. ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡De Osasuna! ¡John! 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 ¡Derribos SL! ¡Moncayola! Corría el 13 de juego de la primera parte. ¡Clin, clin, caja! La pelota al botar de la falta de Arnaiz. Todo esto en tres cuartos desde la izquierda. Pelota picada con bala a la frontal del área. Despejó la zaga. Quedó para Moncayola en rechace. Y raso. Abajo. En el pasto. En el verde. Misil. Tierra, tierra. Imposible para la estirada. Ahí donde ñam, ñam, ñam. Mascan las vacas. Nada pudo hacer Raskovic. Y se adelanta el conjunto rojillo. Ha marcado Moncayola para derribar el muro vermellón. En Pamplona, en Invernalia. Osas 1-1. ¡Mallorca 0! ¡Los goles! Embarcador con Movial Plus. El aceite de las articulaciones. Con ácido y alurónico. Para que saltéis. Para colgar, para patear. Ahí está. El centro levanta el brazo izquierdo. Extendido para marcar jugada. Pone el centro. Punto el penalti. Sacará la defensa. Rechace. Fede, dará el gol. Gol, 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 gol. ¡Mallorca! ¡De un Mallorca de primera! ¡Sergí! 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 ¡Darder! ¡Era el 65 de juego! Para seguir aferrándose a la primera, para que sean cuatro campañas consecutivas, para que el Mallorca sonría, el centro es de la derecha, al botar del saque de esquina, saca la zaga, queda en la frontal, vino Darder, para pegarle, con ayuda de la zaga, el rebote también vale, la pelota adentro, le hizo también un extraño a Hitor, que el empate ha marcado Darder, aquí en Invernalia, de poder a poder, Osas 1-1, Mallorca, ahora de primera, ¡uno!